hola amigos como están vine aquí a arreglar el carro no arreglarlo a que le hagan un cambio de aceite y me está haciendo un cafecito porque es gratis me voy a hacer un cafecito que traje mi carro a hacer cambio de aceite gratis no como las de mi amiga gris pero por lo menos son gratis y también me voy a agarrar una porque cuando vengo acá esto tarda con el trozo de azúcar y a Sofía le hice un chocolate ay Sofía no te llenes la ropa que vamos a salir al ratito a hacer otro mandado entonces me voy a agarrar esta última a mí me gustan así como pen nada que ver con las de gris están bien gordas igual que yo pero no me gusta la cabeza ok eso es para mí ok esto es el chocolate para mí y eso es lo que me gusta de traer el carro a hacer el cambio de aceite porque si mi amor porque hay de todo gratis con saladas y agua es completamente gratis entonces nos falta más es una salita con televisión el TV y el milagro no escucha siempre está bien nutricio y la verdad que por eso me gusta traer el carro al principio me daba como ay que flojera pero ya cuando descubrí todo esto no ahora si me gusta bien voy a tomar mi café ya terminaron con mi carro que bonito se me lo lavaron entonces ahorita voy a ir por mi amiga porque vamos a ir a una feria Sofía go si va o mamá go pues ya salí de hacerle el cambio de aceite a mi carro y ya estoy yendo por Liz pero no vamos a ir en mi carro y nada estoy manejando para allá amigos ya tenemos aquí a Byron, a Briana, Sofía, ¿estás bien? ¿estás bien? sí solo chingando alrededor y se me hace dormir ¿todo bien? ay no puedo estoy con la mano ¿qué pasa? ¿todo bien? no ok Sofía, tú muy bien ok ok entramos en la feria del maíz Feria del elote ¡oh! que padre está eso no para mí me gusta el maíz si tengo maíz but I have to open up the office before I see that they're blue so I just go oh woooo 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 wooo 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 Y aquí están regalando el maíz. El maíz no puedes comer la cantidad que quieras, es gratis. Si quieres llevar, pues ya te lo venden a 4 dólares la docena. Pero todo aquí es gratis. Sofía, vete, mami. ¿Botter? ¿No butter? No, butter. ¿Homor? ¿Botter o no butter? ¿Botter, por favor? ¿We're going to be famous? I have channeling to do. No, 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 no. ¿Y en quiero? No, 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 no. There's number two. Thank you so much. You're welcome. So, yo agarré los valores. Uno para mí, uno para su pie. Y este de Briana. Y ya nos vamos. Thank you, guys. You're welcome. Aquí está el peón. Saluden chicos. ¡Hola! no estoy ni haciendo nada. Después de las salas nos vamos al yate que... que rente. Ah, no, claro que sí, amiga. Amiga. No da una pierna. Y nos vamos a preparar nuestros elotes, maíz, al estilo mexicano, ¿verdad? Claro. Y todo este maíz, amigos, pues es gratis, es lo mejor. Lo gratis. ¿Dico? ¿No hay mucha pobra? Nunca había probado la mayonesa con limón, está buenísima. Esta noche voy a ir a comprar mi comida y me voy a comprar la mayonesa de limón. ¿Qué pasó, hija? ¿Mami? ¿Mami? ¿No te gusta? No, no sé. ¿No le gusta? ¡Oh, Dios mío! Ya ni lo grabé. Ahorita no lo voy a sacar. Mira. ¿Ves, mami? Oh, guau. Comete tu maíz, bebé. A ver, comete tu maíz. Liga de los deano, maíz. Es un pelito, bebé. Es un pelito de maíz. ¡Ew! No me gusta. Este es el primero. Ay, claro. Nunca dijimos lo contrario. El que sea el número tres, tú ponle primero. Bueno, amigos, van a presenciar un montón de ilegales cruzando el río Bravo para aquí, para Estados Unidos. Y lo peor que son güeros. Luego dicen que somos nosotros los que cruzamos el río. Miren, aquí están los testigos. Tengo pruebas de que están cruzando la frontera. Allá es, allá es México, Liz. Están cruzando de México. Ahí está la prueba. Están cruzando de México. Miren. Y son güeros. Están cruzando de México. Y aquí ya están destelados. Ya ves que no solo nosotros los hispanos vamos a hacer el México. Vean, pues, vean. Ya me acuerdan cuando crucé la frontera. Vamos por más maíz, mi amor. Uy, miren allá a lo lejos se ve maíz. Vamos a ir a grabar allá. Vamos a ir a grabar bien. Porque está haciendo un día muy lindo y el sol está tremendo. Entonces, miren. Aquí está un camión que dice, ¿verdad? Un camión con todo el maíz. ¡Hey! ¡Hi! Y aquí como que lo ponen a... A sal. ¿Viste? Aquí lo ponen a sal. ¿Viste? ¿Dónde me dejes? Y ahí. Esto sí viene siendo como un tipo horno o algo así. Y ahí está pasando. Toda esta gente que trabaja para la comunidad gratuitamente. Pero él... Él está en la cárcel. Está pagando algún... ¿Cómo se dice? Servicio para la comunidad. Y pues los traen a estas cosas. Vente. Este es su uniforme. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Este viejito no es muy conmigo ni amigable. Pero bueno. Vamos a ir a grabar por allá. Se ven bien buenas. Pero pues son tanto maíz gratis. Y no se me van a antojando. Y como no son gratis, pues entonces sigo con el maíz. Carne de puerco. Y cuando vinimos a grabar un maíz la primera vez, no había mucha gente. Ahora está lleno, lleno de gente. Ahora ya tenemos que hacer una cula tremenda. Habíamos aprovechado antes. Y no pensamos. Ahora voy a hacer una cula más corta, pero no lo creo, porque la cula está larguísima. Aquí está la cula muy conmigo. Aquí está la compañía que regaló maíz. Aquí está el maíz de cocote. Esto me comí como tres. Y mal contados. Juegos gratis 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 ¡Gracias! 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 De los que andan llenos de lodo Mira, pero aquí viene ella a meterme Mira, pero aquí viene ella a meterla They're talking about who's going where, who's doing what. Watch this. Oh, yeah. Here they go. Freaks, forward, flips. Look at that. Man, that's a show for you right there. Now, if I can get the names to match the guys. Boy, we're going to be in trouble now. Let's bring them home. Doing an excellent job out there. Wow. Down on your far right-hand side. Let's give it up for Dave. Brandon. And Tristan right here. The jump team. Sorry, guys. I got one out of three. That's 33%. In baseball, that's good. Right? Let's get it right. Austin. And Tristan. And, of course, Diamond, Dave, racing. You can't miss him. Tallest person in the park. Nice jumping guns. Wow. Big round of applause. On the airstream right now, if you take a look at the flag, not much of a current down here, but up on top of the hospital, if you check it, there are currents up high that he can ride. But he's got to get up there. There he is. He's clearing the trees. He's going up high. We're up about 200 feet now. Can he get higher? He's got to stop before the bridge. Watch this. I think you want to do that, right? Here's the camera's out. He's going to come right at you. Look at this. Riding it here. Having a good time? He's going to bring it right down. I want to remind them, it is a concrete stage, so look at that. Ladies and gentlemen, Jeremy Armstrong. You are the best. Wow, that's pretty nice. Hey, I can do that. But I can do that. We're going to see you do it anyway, Bird. Wait a minute. I already got enough stars. I don't need any more. Look, this thing's not little. How about that? Right here in Janesville. So, how long have you been doing that? I've been doing that about 20 years. 20 years. And you learned it where? I learned it actually at the time of the show, and then now I instruct and give lessons in that I'm going to hang out. Wow, very nice. You know, Tim does that every now and then. It was all time in his bathtub. So, anyway, with a little one. So, let's give it up for him. Doing all. That concludes this morning. But we've got more stuff coming out there. I was down south of Cypress Gardens. Those guys down there. I didn't do their money. Yeah, yeah. I slept like silver and I slept the gardens as well.